hola qué tal chicos hace unos días atrás subí un vídeo tocando balada antigua del año 70 60 y algunos me dijeron que le encantó mucho el sonido de la guitarra y quise grabar un vídeo para enseñarles cómo tocar estos arreglos sirven tanto para guitarra acústica como eléctrica y si ven porque la guitarra suena así es porque tiene un efecto reverb que hace que la guitarra se amplifique más y suene distinto a lo que normalmente escucharíamos así que vamos a ver ese pequeño tutorial que les tengo ya ok bueno el que más se conoce es tradicional y eso lo hacíamos tocando una vez hacia abajo luego otra vez apagamos hacia arriba y hacia abajo esa es el primero la otra sería arpegiado o sea esa para la cuerda de la sería quinta cuerda tocamos tercera cuerda tocamos segunda cuerda primera luego segunda tercera y quinta cuerda o sea quinta tercera segunda primera segunda tercera y quinta y eso es todo y la otra sería esta y la sería cuatro veces hacia abajo una hacia arriba y otra hacia abajo o sea bueno y la última forma de tocar sería esta que es un poco más difícil que sería por ejemplo en el caso del a un traste más atrás todas las pizadas del a arrastrarla hacia el a o sea ahí la primera a la segunda y la misma secuencia una un radio hacia abajo luego otro apagado hacia arriba y hacia abajo o sea así y eso sería más que nada todo y eso ya es lo que nos vemos en el caso de la émbrita profesor 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 CC por Antarctica Films Argentina